Pues porque espero que el partido de ayer sirva de motivación para lo que viene porque ves que luego después de perder en Leeds Cup pues dijeron que ya se caía el América bueno pues ahora de perdida gana una tanda de penales entonces a lo mejor puede crecerse un poquito creo que el partido de ayer fue bueno en general, ligeramente mejor Columbus pero me parece que el América para hacer un partido en Columbus, en la casa de ellos dio buenas sensaciones, sobre todo cuando vinieron los cambios Dávila y el Búfalo Aguirre le están funcionando de maravilla al América Dávila en tan poco tiempo ha hecho tanto a diferencia del Chiquito Sánchez ¿no? Pues sí Por ejemplo, pero bueno el partido insisto bueno en general el equipo de la América tuvo buenas llegadas, supo controlar en zona defensiva con la línea de 5 que si no hubiera metido línea de 5 el América perdía el partido te lo digo así rapidito, perdía el partido de la América si no metía línea de 5 pero eso ayudó mucho a que aguantara, Araujo sí jugó bien el partido pero cobijado por otros dos centrales que son Juárez y el Chicote Calderón que con su velocidad ayuda mucho en los regresos donde Araujo se queda Columbus es un equipo que llega mucho, que te genera rápido, que toca rápido es un equipo muy difícil el Columbus el América le pudo aguantar hasta donde logró porque empezó arriba en el marcador un gran pase de Fidalgo que se la da Dávila y Dávila fíjate lo que es, alguien que sabe a diferencia de un chavo que le hace esa pelota y la falla, se la estrella al portero esa la agarra de Ilian Hernández y se la estrella al portero aquí está el patón Salas, el estrella al portero Dávila la define muy bien obviamente no hay posición adelantada porque está atrás de medio campo para los que luego ya sabes que hubo dos cosas que la gente demuestra su ignorancia no quiero ser grosero, ¿verdad? en los términos de las reglas del fútbol pero son buenos para opinar no hay posición adelantada en esta jugada porque está atrás de medio campo no existe el fuera de lugar atrás de medio campo o atrás del balón pero bueno, muy amablemente yo explico las reglas, ¿verdad? porque es que, como siempre, robando bueno, está bien y luego, bueno, ya platicaremos de la tanda de penales Malagón ataja a dos inmediatamente ataja el de Columbus entonces el América parecía que no podía ganar esa tanda de penales porque cuando se podía ir al frente no lo hacía porque Ramón Juárez tuvo una opción ya de que el América ganara en el quinto penal y no logra concretarlo y bueno, estrella la pelota en el travesaño el último de Columbus esa falla increíble, ¿eh? sí, no, Columbus, por eso te digo es un equipo que tiene mucha llegada o sea, América se salva en varias superunidades América jugó bien, ¿eh? jugó bien pero sí Columbus fue mejor sin ser tanta y tuvo más oportunidades en todo el momento bueno, en el segundo tiempo el partido se abrió un poco más me parece que América jugó un poco mejor en el primero pero, y eso por lo que termino viendo por ahí en los highlights, ¿no? como se dice, ¿no? puedes ver un poquito acerca de eso pero, por lo que pude ver, me parece que el Columbus en el segundo tiempo aprieta y empieza a tener algunas oportunidades de gol, ¿no? y el América como que dice, oye, pues voy ganando el partido tampoco me desespero, me repliego si me empatan, pues tengo la oportunidad de tanda de penalti y trató de contragolpear, exactamente el gol llega en una mala marca el Chicote Calderón que, o sea, pierde completamente al hombre que está marcando le llega por atrás, se le aparece como fantasma o sea, era el jugador que el Chicote tenía que marcar es una buena peinada, pero bueno, se pierde la marca y el Chicote es su error y ni hablar ahí lograba el empate de Columbus era difícil dejar en cero a Columbus un equipo que viene haciendo de a cuatro goles de a cuatro goles por partido en la MLS y está en el tercer lugar general y es el campeón de la Leeds Cup también es el campeón de la MLS bueno, ahorita platicamos, si quieres, de los penales la validez o no validez del trofeo está bien, es un partido común y corriente que se juega a un solo juego que se lo inventó la Liga MX con la MLS en el 2018, Tigre lo ganó dos veces el América lo jugó una vez y lo perdió contra el Atlanta ahora lo gana en penales es un trofeo común y corriente, no pasa nada le dijeron copa de chocolate de corcholata, de cartón está bien, no hay ningún problema pero si el América hubiera perdido hubieran dicho fracaso gigante fracaso histórico entonces, si no vale nada pues tampoco es gran fracaso cuando la pierdes pero en fin, eso es otra cosa ¿a quién le da el valor que le quiere dar? no, o sea, no tiene un valor importante obviamente, simplemente que le sirva de motivación falló el cachorro y falló Ramón Juárez los demás todos anotaron Valdez, Aguirre anotó también bueno, en el penalti que reclaman que se tuvo que haber repetido la regla 14 es muy clara y lo dice solamente si el portero ataja el penal adelantándose se tiene que repetir aquí Malagón se tira para un lado el jugador la estrella en el travesaño no tiene nada que ver Malagón porque no ataja sí, no ataja no había necesidad de repetirlo lo dice la regla 14 pero bueno, como siempre te digo la gente que no conoce los reglamentos pero sí tiene internet sí tiene teléfono y tiene computadora para estar diciendo cosas que no son en fin pero bueno ahí está lo cobran a Uji y casi se lo tapan o sea, era increíble cada vez que fallaban ellos fallábamos nosotros y casi se repetía por tercera ocasión la misma situación en la muerte súbita regresa a la pobre güera esa que estaba ahí toda asustada con estos barbajanes que estaban ahí gritando pobre güerita el uniforme tú ya sabes que a mí no me gustan este tipo de uniformes hay gente que sí le gustó ay qué padre está el uniforme de la América como camisa hawaiana pero bueno, está bien para jugar fútbol a mí no me gusta yo soy muy tradicionalista me gusta lo clásico y lo tradicional pero está bien se ganó esto vamos a pensar en Pumas Pumas va a ser otra cosa el uniforme de los noventas los noventas había ese tipo de estampados así sí parece más hawaiano porque parece como que son palmeritas pero ese tipo de diseños en noventero recordarás por ahí algunos equipos que salían con diseños medio extraños ahí en los noventas cuando empezaron a jugar con estos tipos de cosas pero bueno más allá de si te gusta el diseño de la playera o no no creo que la vayas a comprar así que no importa si te gusta o no a final de cuentas pero pues bueno en América sí es cierto al final tiene este partido como motivación a lo que será un clásico al cual pues bueno va a llegar con un torneo con una copa una copa en manos que te motiva por supuesto a seguir adelante una copa que se gana en un partido no existe no es realmente yo siempre lo he dicho no ganas en un partido un trofeo no es real pero pues no es lo mismo regresarte con el partido perdido a regresar con el partido ganado por eso es un reconocimiento el trofeo es un reconocimiento se volvieron locos ayer todo el mundo pero ese trofeo que no es nada sí está bien no es nada es un reconocimiento porque se jugó entre los dos campeones de fútbol mexicano y de la MLS la CONCACAF si lo avala pero simplemente CONCACAF explica que no da calificación a ningún otro torneo eso es todo o sea lo avala porque lo juegan las dos ligas nada más no ganan nada más que el trofeo no para jugarlo eso sí para jugar este trofeito de chocolate y de cartón tienes que haber sido campeón eso es otra cosa para jugar este partidito de chocolate y de mole tienes que haber sido campeón eso es todo nada más campeón de la MLS contra campeón bicampeón porque es campeón de campeones el que lo juega América fue campeón de campeones automático sin tener que jugar el partido que jugó contra Tigres como Supercopo lo inventaron ahí porque también lo ganó el América ese porque ya había ganado el campeón de campeones insisto no son para mí trofeos oficiales los trofeos oficiales reales vamos a decirlo pues son los que te ganas en tu liga o el que ganas en el torneo grande de la CONCACAF es oficial eso no le quita lo oficial que sea debajo de low tier como dicen por ahí ahora la chaviza pues no significa que no sea un oficial es oficial no te da absolutamente nada más que eso más que tenerlo ahí reconocimiento reconocimiento que le gané al que fue el campeón de la otra liga y eso es todo insisto que le sirva de motivación y de quitarse la espinita de haber perdido los penales en la Lips Cup lo ha ganado Tigres por ahí creo que también lo ganó Cruz Azul este lo ganó Tigres dos veces y América y América no quitarle el mérito Cruz Azul ganó cuando era Lips Cup a un solo partido que era algo parecido a este pero ya es que todo luego le cambian el nombre al rato este va a ser campeones con seis meses jugándolo este se juega desde el 2018 aguas con eso desde el 2018 pues bueno Tigres lo ha ganado también no quitarle mérito al Tigres que también lo ha ganado no quitarle a América que lo acaba de ganar al final de cuentas es un torneo que si un trofeo que se juegan por él son reconocidos sigo diciendo torneo es un trofeo es un trofeo pues eso se llama es un trofeo no es un trofeo es un trofeo pero si lo hubiera perdido pero si lo hubiera perdido ah fracaso gigante bueno